Participa ahora en la subasta solidaria de la ONG La Valientes a favor de los afectados por el volcán de Cumbre Vieja. Desde ya mismo puedes pujar por este pack formado por el CD Salvavidas de Hielo y un cartel exclusivo firmado por Jorge Drexler, además de una bolsa con su emblema. El cartel es una pieza inédita nunca comercializada y solamente usada internamente para el lanzamiento de la canción La Guerrilla de la Concordia, en julio de 2021. El importe de los recaudados se destinará a proyectos de ayuda rápida y directa desarrollados por la propia ONG a favor de los afectados por la erupción. Ayúdanos a ayudar a estos La Valientes que tienen que comenzar de cero.